Buenos días chicas, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a seguir con el tema medio ambiente, pero nos vamos a enfocar en el desarrollo sostenible, energías limpias y la legislación ambiental, los derechos que protegen el medio ambiente. Iniciamos entonces con desarrollo sostenible. Entonces el desarrollo sostenible busca garantizar un equilibrio entre la economía, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Todas esas tres buscan un equilibrio. ¿Cuándo se escucha por primera vez ese tema de desarrollo sostenible? En 1987 con el informe llamado Brunland. Este informe busca letal sobre las consecuencias del crecimiento económico y la globalización, pero también habla de unas posibles soluciones. Bueno, ¿y cómo se alcanza un desarrollo sostenible? Bueno, ese desarrollo sostenible se alcanza por tres pilares. Bueno, entonces dentro del equilibrio medioambiental dice que defiende que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y vela por su protección y su uso racional. Entonces cuando a mí me habla sobre su protección y su uso racional es que debemos utilizar energías limpias, el cuidado del medio ambiente, ahorrar el agua, una movilidad sostenible y una arquitectura sostenible. Entonces para alcanzar este desarrollo sostenible se debe atacar desde varios frentes. Bueno, el siguiente es el progreso social. Dice que debe haber un desarrollo social de las personas, las culturas y las comunidades. Se debe conseguir una calidad de vida, una educación equitativa y adecuada, una sanidad y que haya una igualdad de género. Y que todo esto se debe fomentar especialmente en los países en vía de desarrollo. Bueno, por último tenemos crecimiento económico. Este crecimiento económico impulsa o habla de garantizar un equilibrio de los recursos económicos y que todos puedan acceder a ellos sin perjudicar los recursos naturales. A continuación van a observar los objetivos del desarrollo sostenible a través de este vídeo. La humanidad se enfrenta a numerosos desafíos para conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. En el año 2000, Naciones Unidas adoptó ocho objetivos para satisfacer las principales necesidades de los más pobres. 15 años después, 193 países aprobaron la Agenda 2030 que plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un nuevo horizonte con los retos más importantes para los seres humanos durante los próximos años. Se trata de 17 ambiciosos objetivos que precisan la colaboración de la sociedad civil y los sectores público y privado, cuyo éxito significaría un mundo más igualitario y habitable. La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. Universalizar el acceso a servicios básicos como agua, el saneamiento y la energía sostenible. Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el trabajo digno. Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres. Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible. Si entre personas, gobiernos y empresas conseguimos que se cumplan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, haremos del mundo un lugar más próspero para todos. Las energías renovables son energías limpias, son abundantes, diversas y van en creciente competitividad. A diferencia de los combustibles fósiles, pues se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Existen varios tipos de energía, entonces tenemos la primera que es energía solar que se obtiene del sol, tenemos la energía geotérmica que se obtiene del interior de la tierra, tenemos la energía biodiesel que se obtiene de los aceites vegetales en este caso, la energía mareomotriz que se obtiene de los mares y la energía olamotriz que se obtiene de las olas. También tenemos la energía de biomasa que se obtiene de la materia orgánica. También tenemos la energía hidráulica que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce, en este caso Colombia se caracteriza por tener mucha energía hidráulica. Tenemos la energía eólica que se obtiene del viento, la encontramos en la guajira. Tenemos la energía de biotanol que se obtiene de la fermentación de productos vegetales. Bueno chicos, a continuación van a observar un video, en ello van a encontrar los tipos de energías y los que se aplica en Colombia. Hola, ¿quieren saber cómo podemos ayudar a limpiar al planeta de gases contaminantes que van a la atmósfera, controlar el ruido y disminuir las sustancias que contaminan nuestros ríos y calles? Comprometiéndonos juntos a cambiar nuestro estilo de vida por uno más responsable y usando nuestra inteligencia para desarrollar soluciones en beneficio del planeta. En el proceso de generación de energía, por ejemplo, usando recursos como el agua, el viento, el sol y el calor de la tierra. Aunque para este propósito podemos usar recursos naturales no renovables, como el carbón y el petróleo, estos se agotan rápidamente, son costosos y emiten algunos contaminantes que producen el calentamiento global. Las energías renovables son más limpias, contribuyen a la reducción del calentamiento global y pueden ser usadas una y otra vez, es decir, se pueden renovar a la misma velocidad que se consumen. Energía hidroeléctrica Hasta el momento, el agua es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo para la generación de energía eléctrica. Cuando utilizamos las caídas naturales o la corriente de un río, la fuerza del agua mueve un generador, que produce la electricidad para el uso de todos. Durante este proceso, el agua no se agota ni se contamina y después de pasar por la central de generación, el río continúa su ciclo natural. Existe otra forma de generar energía con el agua de mar, utilizando las mareas y el oleaje. Sin embargo, aún no se tiene esta tecnología en nuestro país. En Colombia y en Izajén, la principal fuente de generación de energía es la hidroelectricidad, gracias a que nuestro país es privilegiado en recursos hídricos. Además de las centrales que ya tenemos, estamos desarrollando nuevos proyectos con esta tecnología. Energía geotérmica Debajo de la tierra se guardan secretos cautivantes, como es el caso de la energía geotérmica. Al estilo de cualquier novela de ciencia ficción, la tierra posee áreas en las que el calor calienta aguas de subsuelo, generando vapor concentrado que puede hacer mover un generador de electricidad. La energía geotérmica es altamente eficiente y disponible. Sin embargo, hallar estos puntos especiales no es tan fácil. Se debe perforar e invertir mucho tiempo para encontrar, con suerte, una zona apta para la generación geotérmica. En Izajén, estamos desarrollando un proyecto geotérmico en el macizo volcánico del Ruiz, ubicado en el departamento de Caldas, y tenemos además un convenio con Ecuador para explorar el potencial de la zona fronteriza de ambos países, con el proyecto Tufiño Chile Cerro Negro. Energía eólica Y hablando de viento, los históricos molinos han recobrado valor desde hace algunas décadas, gracias al desarrollo de la energía eólica. Con el uso de grandes estructuras, se aprovechan las corrientes de aire para mover un generador que produce electricidad. Esta energía es muy usada en Europa, Estados Unidos y en algunos países de Asia. Por su parte, en América Latina, apenas se está iniciando su aprovechamiento. En Izajén, adelantamos dos proyectos, un parque eólico en La Guajira, y realizamos estudios para identificar el potencial eólico del país en el departamento del Atlántico y de La Guajira. Energía solar El sol es fuego, que nos envía su calor y luz para preservar la vida. Este recurso se usa para generar energía fotovoltaica por medio de paneles especiales que aprovechan la radiación solar en un proceso en el que los fotones o partículas energéticas reaccionan para formar un circuito de energía. El proceso es un poco más complejo, pero la energía solar ha hecho posible el funcionamiento autónomo de muchos aparatos y está tomando cada vez más terreno en el mundo. Bioenergía Entre otras energías renovables, está también la bioenergía, que es la utilización de la madera, los aceites vegetales y los residuos agrícolas para generar energía eléctrica. En Izajén adelantamos investigaciones para la producción de biocombustibles. También investigamos otras formas de usar el carbón de manera limpia y eficiente, como la gasificación, para producir energía y combustibles más limpios. De esta manera, el hombre aprovecha la naturaleza y la tecnología que ha desarrollado para lograr atender sus necesidades energéticas en mayor armonía con el planeta. La legislación ambiental, bueno, ¿cuáles son los derechos que protegen nuestro medio ambiente? Entonces, son varios artículos, entonces escogí tres artículos que fueron los que me llamaron la atención. Entonces, el primero es el artículo 79, donde dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, somos responsables de ello. El artículo 80, el Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado debe garantizar un medio ambiente sano. Y tenemos el artículo 95, donde habla que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todo está en el deber de engrandecerla y dignificarla. Es decir, que cada uno de nosotros es responsable por nuestra comunidad y, en este caso, sobre nuestro medio ambiente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el tema. Damos por terminado, en este caso, el tema del medio ambiente. En la parte de abajo vas a encontrar una actividad. Por favor, ten en cuenta cada una de las directrices que se te da. Bueno, espero que les haya gustado mucho y que tengan un feliz día. Chao. Chao.